Voy a hablar sobre detección y seguimiento de objetos en videos. Entonces, la idea de la charla hoy es hacer como una comparativa entre los algoritmos o la diferencia que hay entre seguir objetos y detectar objetos en videos. Voy a comenzar con esta estimación, que lo hizo Fortune Lord Statistics, que ellos dicen que 300 horas de video son cargadas a YouTube cada minuto. Digamos que ese es un cálculo que uno puede estimar que en un año uno puede tener miles de videos, para no decir millones. Lo interesante de ese análisis es que de esos videos, la mayoría de esos videos involucran objetos en video. Entonces, un objeto lo podemos considerar como una persona. Un objeto lo podemos considerar como un rostro, o cualquier cosa que generalmente nosotros clasificamos. Y por lo general, en esos videos, esos objetos interactúan con un entorno. Entonces, por ejemplo, en un partido de fútbol, los jugadores interactúan con una pelota. Entonces, uno puede hacer como análisis o inferencias con base en los objetos que interactúan en un entorno. Entonces, eso de manera general, de manera rápida, se llama visión por computadora. La habilidad que tienen ciertos computadores, a partir de imágenes o videos, hacer análisis o inferencias. Entonces, un área es, por ejemplo, reconocimiento de objetos. Tenemos una imagen y hay objetos. Podemos decir cuáles son los objetos que están ahí. O incluso un captioning o un subtitulado. Es que a una imagen podemos hacer una inferencia de qué situación puede ocurrir dada esa imagen. Entonces, digamos, ¿qué es detección de objetos? Nosotros tenemos una imagen y en esa imagen, el algoritmo de detección lo que busca es buscar instancias de una clase. Es como una analogía de programación orientada a objetos. Entonces, tienen una clase con ciertos atributos. Entonces, el detector de objetos busca instancias y de una clase en específica. Por ejemplo, en la imagen que tiene a la derecha, dada esa imagen, puede encontrar, digamos, 3, 4 o 5 objetos. Pero la instancia me puede decir qué tipo de objeto puede ser. Entonces, me puede decir que son 4 naranjas o que hay una banana. En la imagen de la izquierda puede detectar objetos y decir que hay un monitor o un televisor. Que hay un gato o hay otros últimos objetos. Con base en esa información, uno puede correr un algoritmo que, dado un video, puede detectar posibles objetos en cada una de esas tramas. Entonces, de manera rápida, un video se puede organizar como, se puede, digamos, definir como una secuencia de imágenes los cuales están muestreados a un número específico de frames por segundo. Recién han escuchado que las cámaras de 30 frames por segundo, 30 FPS o 60 FPS. Entonces, son cámaras que en cada segundo detectan por lo menos 30 o 60, dependen de cómo estén organizados o cómo estén muestreados. Entonces, yo puedo correr un algoritmo de detección que, dado una imagen o dado un video, él me va a buscar en cada una de esas imágenes instancias de una clase. Para hacer eso, yo tengo que tener una ventana, lo que se llama ventana de detección, y esa ventana de detección va a ser una búsqueda en todo el frame, buscando posibles objetos o posibles instancias de un objeto. Esa es la idea de detección de objetos. Entonces, digamos que tengo un detector. Este es el detector más común. ¿Alguno se le hace conocido el famoso detector de Viola Jones? Entonces, el detector de Viola Jones fue el, digamos, se hizo popular por ser el famoso algoritmo de detección de rostros. Entonces, se probó con un dataset de rostros, y la idea era buscar instancias de rostros en un video. No importa el rostro de la persona. Es, digamos, que lo más popular es ahora que en las cámaras digitales que ustedes tienen en sus smartphones, es capaz de cuando ustedes van a tomar la foto, seleccionan o detectan cuáles son los rostros que hay en el video, o en lo que está capturando la cámara. Entonces, este fue el detector popular, y así fue como iniciaron los algoritmos de detección y seguimiento. Entonces, de manera rápida, voy a decir cómo funciona ese algoritmo de Viola Jones. Entonces, yo tengo un dataset, digamos, que este es un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo han escuchado? Entonces, yo tengo un dataset con etiquetas de un set de entrenamiento y tengo mis labels, o mis etiquetas de si es rostro o no es rostro. Entonces, tengo mi training set o mi set de entrenamiento. Digamos que en este caso, como es Viola Jones, se probó con rostros. Yo lo voy a alimentar a mi algoritmo de clasificación. Entonces, ese algoritmo lo que hace es extraer algo que se llama la representación integral para cada uno de esos objetos, y luego, con base en un set de características, llamadas características de JAR, yo entreno en lo que se llama una cascada de clasificadores. Entonces, cuando yo voy a hacer la prueba, yo voy a darle un dato que él no ha visto antes, un rostro que él no se dio en el set de entrenamiento. Y él va a pasar por cada uno de esos pequeños clasificadores, que al final me va a decir si es un rostro o no es rostro. Entonces, el algoritmo de Viola Jones también es conocido como el algoritmo de cascada de JAR, porque es una cascada de pequeños clasificadores que me va a decir si es rostro o no es rostro. Dado el caso en que el algoritmo de JAR falle, por lo menos en la primera cascada se elimina y se sigue al siguiente objeto. Entonces, ahora, ¿qué es seguimiento de objetos? Entonces, hay una secuencia de videos, nosotros tenemos un set de videos, y queremos detectar o localizar posibles objetos en un video. Entonces, seguimiento de objetos a diferencia de detección es establecer como una trayectoria de por dónde se han movido, dónde se han localizado los objetos en cada una de esas tramas de videos. Entonces, esos algoritmos, digamos que cada, la metodología o la forma en que estuvieron elaborados difiere uno de otro. Y lo interesante es que hace cinco años se creó un benchmark, o un conjunto de pruebas donde hubo múltiples algoritmos de seguimiento que se sometieron a un dataset estandarizado, y en ese dataset estandarizado se establecieron cuál de los trackers era mejor que el otro, porque antes no había esa estandarización. Lo interesante de ese benchmark o de esa evaluación fue que en algunos casos habían videos que un tracker lo hacía de una buena forma, una forma correcta, mientras que en el siguiente video fallaba. Entonces, se llegaba a la conclusión de que por lo menos había un tracker que era mejor que el otro, pero no se iba a la conclusión global de que no había el mejor tracker. Entonces, ese fue un experimento que se hizo. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, digamos que el tracker que está de color amarillo puede hacer el seguimiento del objeto, que en este caso es una persona de manera correcta. Mientras que en el caso dos, cuando hay un movimiento brusco del objeto que se mueve muy rápido, es un video de Usain Bolt, falla. Y falla debido a su metodología o la forma en que fue elaborada. Entonces, eso es seguimiento de objetos. Tengo un video y la idea es tratar de localizar la posición del objeto que yo deseo en cada una de esas tramas. Entonces, digamos que los métodos o las metodologías para seguir objetos se pueden organizar o se pueden clasificar en dos categorías principales. La primera, que es como una moda o una tendencia offline, que es yo tengo mi video y en ese video, en cada una de esas tramas, yo corro un detector. Entonces, el detector me va a buscar instancias de un posible objeto en cada uno de esos frames. Esa es la forma offline o la forma sin información anterior. Mientras que ahora, bueno, mientras que hay otras metodologías que se conocen como el one-shot learning, que es yo al inicio le digo cuál es el objeto que yo quiero exigir. Yo le doy una inicialización manual de cuál es ese objeto que yo quiero seguir. Y al que se vaya pasando el tiempo, el mismo modelo va aprendiendo cómo cambia el objeto en el video. Entonces, por ejemplo, yo quiero seguir una mano. La misma forma o la misma morfología de la mano, al ser un objeto deformable, puede que los detectores fallen o puede que los detectores alcancen a encontrar un objeto de manera correcta. Pero yo puedo ir con un modelo de aprendizaje en línea, yo puedo ir aprendiendo cómo va cambiando ese objeto con base vaya pasando el video. Entonces, es como un tipo de aprendizaje en línea. Se conocen estos detectores. Entonces, este es un ejemplo de detectores de tracking offline, donde en cada uno de esos frames yo voy buscando posibles instancias o posibles objetos. Y yo voy corriendo un detector. Ese detector, no sé si los que trabajan en Machine Learning o en Deep Learning, se llama el detector YOLO. ¿Alguien lo ha escuchado? Entonces, el YOLO, yo corro el YOLO en cada una de esas tramas y me va buscando posibles instancias de objetos. En este caso, está buscando carros, está buscando personas, ahí encuentran personas. Y está en línea, está corriendo offline. Es decir, no está analizando cómo se ha comportado cada uno de esos objetos en cómo se vaya pasando el video. Si ustedes se dan cuenta, donde están las personas hay como bastante intermitencia, ¿cierto? Porque a veces pasa un taxi y al pasar el taxi bloquea a la persona. Y puede que en esas tramas se pierda esa detección o esos tracks. Entonces, puede haber casos en que haya huecos entre los tracks de la persona y eso hay que corregirlo. Y esos son problemas que hay que corregir. Entonces, digamos que en los videos, por la misma situación o por la misma forma en que están grabados esos videos, pueden haber problemas. Entonces, digamos que aquí enumeré tres problemas. El primero es falsos positivos. Es decir, cuando yo corro un detector, puede que el detector, en cada una de esas tramas me encuentre detecciones que en verdad no son detecciones. Entonces, ese tipo de detecciones se llama falsos positivos. El segundo es variación de la apariencia del objeto. O sea, el mismo objeto, cuando yo quiero seguir la misma rotación del objeto, hace que cambie esas características de cómo se vive ese objeto. Entonces, puede que falle, hay instantes en que falle. Si pueden ver el rostro de la persona que se pierde cuando cambia a perfil. Y el tercer problema, se conoce como inclusiones. Entonces, digamos que hay objetos o posibles cosas que puedan tapar el objeto que yo quiera seguir. Entonces, ya hablé de los modelos que son offline. Ahora, digamos que los modelos en línea son aquellos en los que yo tengo una inicialización manual de cuál es el objeto. Yo le digo, ok, este es el video inicial, esta es la primera trama. Seleccioname este objeto y síguemelo en todo el video. Entonces, ¿qué hacen esos seguidores en línea? Ellos, digamos, su metodología es en una región específica, yo voy a buscar posibles instancias de ese objeto. O sea, puedo correr como un pequeño detector que se va actualizando en el tiempo. Y al final yo voy a tener como un nivel de probabilidad, un nivel de confianza de la posición o la confianza con base en la posición en la que yo he buscado ese objeto. Al final, yo voy a seleccionar cuál es la posición o la detección que tenga mayor probabilidad y voy a actualizar mi modelo. Entonces, es como un modelo en línea que yo voy extrayendo características del objeto y lo voy actualizando. Entonces, yo ahí mantengo un registro de cómo ha cambiado el objeto en toda la secuencia. Pero, ¿qué problemas tiene? Digamos que el problema es que hay que inicializar los manuales. Y ahora, digamos que ya hablé de modelos offline y modelos en línea. Digamos que cada uno tiene como sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Digamos que los modelos por detección, los seguimientos por detección o tracking offline, digamos que utilizan un modelo previamente entrenado de la apariencia del objeto. Es decir, yo tengo un dataset, entreno un modelo de los rostros, como le mostró ahorita a Viola Jones, y él me va a buscar posibles instancias de ese objeto en cada una de esas tramas. Además, el problema es que como estuvo entrenado, esos datasets son estandarizados. Ellos buscan una clase o una forma general de cómo es el objeto. Entonces, el problema sucede como cuando quiero cambio el rostro. En vez de ser frontal, cambia rostro de perfil, se puede perder el track en cada uno de esos algoritmos de detección. Mientras que los algoritmos que aprenden en línea, ellos aprenden por trama los cambios y las variaciones de la apariencia del objeto. Sin embargo, tienen que ser manualmente intidencializados, no es automático. Además, cuando se pierde el track del objeto, se perdió el track. Ya ustedes vieron cuando se movió el objeto rápido, hay un fenómeno que se llama drifting, que es cuando el objeto se mueve muy rápido, se va actualizando más con el fondo que con el objeto. Y llega un punto en que todo el modelo objeto se asemeja al modelo del fondo y queda siguiendo el fondo. Ustedes lo vieron al final en el modelo de Usain Bolt, cuando se perdió el track. Entonces, digamos que hay ventajas y desventajas. Uno puede aprovechar o uno puede combinar cada una de esas características que tienen los modelos de seguimiento offline y seguimiento online y tener un modelo que es más robusto. Entonces, ¿por qué detección contra seguimiento y no detección y seguimiento? Entonces, la idea de esta charla era como proponer un método en el cual yo combino los dos algoritmos, los dos tipos de algoritmos, para lograr un mejor seguimiento del objeto. Entonces, este es mi modelo. No se asusten con las matemáticas, lo voy a explicar de manera rápida. Entonces, digamos que yo tengo un frame. Ese es mi frame donde está el rostro de la persona. Yo voy a tener un detector de objetos que en cada una de esas tramas va a buscarme posibles detecciones. Donde hay objeto y donde no hay objetos. Entonces, digamos que en la imagen, mis detecciones son aquellas ventanas que son amarillas. ¿Sí? Y a la vez, yo tengo un modelo que se llama un predictor dinámico. Que es el que me va diciendo, con base en información anterior, donde posiblemente puede estar el objeto. Entonces, en la imagen de escala de grises, pueden ver lo que es de color rojo. Mi modelo de predicción es de color rojo. Luego, ya teniendo mi pool de detecciones o mi lista de detecciones y teniendo mi predicción, yo voy a evaluar si por lo menos alguna de esas detecciones que me encontró el detector es consistente. ¿Y cómo evalúo esa consistencia? Yo lo que hago es, de todas esas detecciones, yo voy a buscar cuál es la más cercana a mi predicción. Es decir, esa fórmula. Yo voy a buscar cuál es la detección cuya distancia con respecto a la predicción es la mínima. Y a la vez, yo evalúo si esa predicción es menor que un umbral. Es decir, yo puedo usar el umbral de 20 píxeles o 30 píxeles. Entonces, listo. Digamos que dado el caso en que por lo menos yo encuentro una detección que es consistente, digamos que está bien, encuentro una detección, yo lo agrego a mi modelo, actualizo mi modelo dinámico de observaciones o mi modelo de predicciones y actualizo mi plantilla. Y ahora voy a explicar por qué yo tengo una plantilla. Entonces, digamos que en ese caso, digamos que encontró varias detecciones, selecciono la amarilla y esa amarilla yo voy a actualizar mi modelo con base en esa detección. Sin embargo, no todo es perfecto. Puede haber casos en que mi única detección esté muy alejada con respecto a la predicción. O puede darse el caso en que mi detector no encuentre nada. Ya vieron cuando cambiaron la forma del objeto o cuando existen oclusiones. Mi detector no va a encontrar nada. Entonces, para esos casos, yo lo que hago es hacer un seguimiento de bajo nivel. ¿Y qué es ese seguimiento de bajo nivel? Es, yo en cada uno de esos frames yo tengo una plantilla. Yo tengo una plantilla que es cómo se va viendo el objeto en el video. Es una porción de la imagen que es mi objeto. Y yo lo que hago es crear una ventana de búsqueda cerca de mi predicción y va a buscar dónde posiblemente va a estar esa plantilla. Al final, yo voy a seleccionar la región que tenga mayor probabilidad y ya teniendo esa región, yo puedo encontrar mi objeto con los problemas que teníamos antes. Para el problema de falsos positivos, cuando existe una detección muy grande, existe el caso en que esa detección está muy alejada de mi predicción. Por lo tanto, tengo que correr los seguimientos de bajo nivel, para el caso uno. Para el caso dos, en caso en que la detección falla por cambios de apariencia del objeto, yo corro mi algoritmo de seguimiento de bajo nivel. En todos modos, en el tercer caso también para oclusiones, yo también puedo correr ese algoritmo y puedo seguir el objeto cuando se pierde el objeto debido a los problemas que ocurren en esos videos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que ahora mismo yo tengo un detector y un seguimiento de bajo nivel. Lo interesante de este modelo o este tipo de metodología es que yo puedo cambiar el detector que yo quiero usar y también cambiar mi algoritmo de seguimiento de bajo nivel. Yo puedo hacer combinaciones. Entonces, yo no puedo usar los métodos que ocurrieron hace 20 años, sino que puedo usar métodos más modernos. Entonces, para el caso de detecciones, no uso nada más el Adabus, que es el Hard Cascade, sino que puedo usar el Hawkman SBM, el famoso o el popular Dalaltrix. Puedo usar el Adabus, que ya hablé ahora. Puedo usar AlexNet, GoogleNet, Lennet, cualquier modelo de predicción de redes neuronales. He entrenado para detectar objetos. Y para mis métodos de seguimiento, yo puedo usar los seguimientos actuales. Puedo usar el KCF, puedo usar el Min, puedo usar la Template Match, que es la asociación de plantillas que hablé ahora. Puedo usar el MinShift o el TLD y el resto. Entonces, digamos que ese es un nuevo, digamos que en ese caso yo utilicé un Dalaltrix con el KCF. Y se pueden dar cuenta que no solamente sigue cara, sino que puede seguir otros tipos de objetos. O incluso, puede seguir múltiples objetos. Porque yo puedo entrenar un detector para detectar múltiples objetos y para cada uno de esos objetos que yo encuentro, yo puedo crear un modelo de predicción para cada uno de ellos. Y puedo aplicar la misma metodología para cada uno de esos objetos. Entonces, dado el caso en que se pierda, yo puedo seguirlo. Entonces, ese video fue un, para los que, creo que los que estuvieron en el PyCon del año pasado, ese fue un video de un algoritmo para contar personas. Entonces, un compañero habló de este algoritmo, solamente quería mostrar que se puede utilizar este mismo, se puede utilizar este approach para seguir múltiples objetos. Y obtener un buen resultado. Entonces, con base en dónde empezó y dónde terminó el track, yo puedo contar si la persona entró o la persona salió. Entonces, de manera de resumen, digamos que hay múltiples modelos para seguir objetos y se puede clasificar en dos categorías. Seguimiento por detección y seguimiento offline, o one-shot learning. Los algoritmos de detección usan como un modelo del objeto que es general. Y busque instancias en cada uno de esos frames, aunque se vaya pasando el video. Para los que son genéricos, se entrenan manualmente, que va aprendiendo en cada una de esas tramas, cómo se vea el objeto. Y la combinación de cada uno de estos, de por lo menos uno de los dos métodos, puede mejorar el rendimiento del algoritmo. Entonces, acerca de mí. Yo soy ingeniero electrónico, tengo maestría de la Universidad del Norte. Fui investigador del Laboratorio de Visión por Computador en la Universidad de Stanford. Actualmente trabajo en Piensa Labs, se encuentra en Barranquilla. Lo que tiene que ver con GIS, con GIS, y algoritmos de machine learning. Y también soy profesor de procesamiento digital de imágenes en la universidad del año pasado. Y este año soy dicto clase de inteligencia artificial. Entonces, gracias. Muchas gracias por su participación. Le pregunto, este modelo que nos presentaste está, digamos que soportado en OpenCB. Ok, voy a hablar de... Pero otra cosa también, qué pena. Si yo necesito, digamos, hacer procesamiento del video, lo puedo hacer en tiempo real, no en streaming, sino si el video... O sea, tengo la cámara y el evento está pasando. Y lo único que quiero es registrar objetos o personas, hacer las comparativas si ya existe. Y si ya existe, pues reportarlo. O simplemente si no existe, lo guardo para tener una comparativa, pero para guardarlo, digamos, en un repositorio local. O sea, en un Raspberry PI para luego sincronizarlo. Ok. Con respecto a la primera pregunta, si el algoritmo está hecho en Python y está corriendo con OPCB. Si quieres, el código está en GitHub, está libre. O sea, es libre. Si tú puedes usarlo, no hay ningún problema de licencia, no hay problema de nada. Puedes usarlo y aquí está el código. Solamente está funciones, no hay nada de clases, no hay nada... Solamente OpenCB con Python y NumPy. Ya, entonces, eso le facilita mucho a la gente que quiera trabajar en visión o la gente que use más algoritmos para hacer deploy o para otras cosas. Con respecto a la segunda pregunta, que tú me dices si el tiempo de procesamiento por frame, ¿cierto? Ok, cambiar la captura. Que en vez de la captura que sea un video, que sea cámaras, ¿cierto? Sí, claro. OpenCB tiene la posibilidad de que la captura, en vez de tomarla desde un video como tal, uno la pueda tomar desde una cámara digital, una cámara web. Sí, claro. La cámara, digamos, uno inicia la captura y OpenCB está capturando esas tramas. Ya depende de lo que uno quiera hacer, uno toma esa imagen o ese frame y lo procesa como desee procesarlo. Hola. Bueno, pues, me parece interesante lo que dijiste ahorita de todo este procesamiento de la detección y el seguimiento, irlos combinando. Yo ya he trabajado varias veces con esto, pero hay veces la detección se torna un poco lenta y retrasa un poco lo que, lo que por decir, nosotros estamos haciendo lo que vos decís, capturar la imagen desde una cámara. Pero cuando hacemos la detección, se nos empieza a retrasar toda esa captura de los datos o se empiezan a ver huecos dentro de la captura por el tiempo de procesamiento que toma. Exacto. Entonces, ¿cómo podría uno mejorar o solucionar todo esto? Porque empezamos a hacer seguimiento precisamente para no tener que retrasar tanto el video para estar haciendo detección, detección o vos que sugerís como para trabajar con los dos, ¿cómo combinarlos bien? Ok. Una solución es, generalmente el problema de los detectores es que va buscando en cada una de esas tramas. Es un lazo que va recorriendo todo el frame buscando posibles instancias, ¿cierto? Entonces, una solución práctica, una rápida, es hacer la imagen un poco más pequeña. Le hacen un resize a la imagen para reducir la resolución al 50% o el 45%, cosa que sea más pequeña esa búsqueda y que lo haga más rápido. Ahora, uno lo que puede hacer también es particionar el frame en pequeñas regiones y que haga la búsqueda en cada una de esas regiones. Después uno junta todas las detecciones y ya tiene la lista. Y otra cosa, vos decís de hacerle un resize, ¿eso no afectaría como la calidad de la detección? Que hay un objeto y no la detecta. Sí, depende del objeto que tú quieras detectar y depende qué tan las instancias del detector que tú quieras usar. Porque, ¿qué pasa? El problema de los detectores de HAAR es que uno de los problemas de detectores de HAAR es que él no es bueno ante objetos deformables. Por ejemplo, la mano. Entonces, si tú quieres seguir objetos con carros o quieres seguir un rostro que son objetos estáticos, es decir, su morfología no cambia en el video, tú puedes reducir la resolución que no se pierde esa morfología. Pero en cambio, la mano, cuando tú le reduces la resolución, puede que dos dedos te lo cuente como uno. Y ahí pierde la morfología. Qué pena. Y otra pregunta. Por decir, acá estabas hablando de seguimiento como de grandes bloques o grandes porciones de la imagen. ¿Qué pasa con estos algoritmos de seguimiento como el LK Tracker? Por lo que hace es coger una porción muy pequeña y él trabaja básicamente como por puntos y como por circunferencias que estén alrededor del punto. Tú me estás hablando del LK, ¿cierto? Lucas Canade. Entonces, ese tiene otro nombre que se llama el Optical Flow. Depende cómo tú lo seleccionaste qué algoritmo Optical Flow quieres usar. Por ejemplo, está el denso y está el piramidal. El piramidal es mucho más rápido que el denso. Porque el denso va buscando en cada uno de los frames ese vector de desplazamientos. Mientras que el piramidal va buscando en pequeñas regiones y después va buscando en regiones más pequeñas y regiones más pequeñas. Eso lo hace más rápido. Entonces, si tú me hablas de seguir bloques de frames, el caso de particionar la imagen en pequeñas subimágenes y correr Lucas Canade no creo que funcione. Porque puede que el vector se desplace de un bloque a otro. O sea, ahí se pierda. Para ese caso, yo creo que el particionario no sirve. Entonces, depende del detector y depende del tracker que quieras usar. ¿Habría forma de juntar el seguimiento por colores y de dimensiones, por ejemplo, en un plano? Me estás preguntando detecciones de objetos en escala de grises y hacer un tracking por color. No. No. Por ejemplo, coger unos peces, ¿cierto? Sí. Y hacerles un tracking, ¿cierto? Ok. Y hay unas enfermedades que notan por colores y también por el plano. Ok. Analizar el objeto por los colores. Claro, tú puedes detectar el objeto, puedes seguirlo en cada una de esas tramas y después cuando ya tengas esas ventanas de detección en cada uno de esos frames, tú puedes en cada una hacer extracción de características. Puedes extraer los colores o puedes extraer los bordes del objeto para ver cómo se ve. Entonces, sí, es posible. Sino que le agregas una etapa más de procesamiento que es la extracción de características, que es colores. Hola. Sí. Vos ahorita hablabas de los cambios, pues, morfológicos de lo que uno está buscando. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar una cara dentro de una imagen. Pero esta cara pues puede estar muy lejos o muy cerquita. Pero sigue siendo la misma. ¿Cómo se podría manejar eso? Ok. Generalmente los detectores, en este caso el detector de hard cascades, él tiene una ventaja de que es robusto ante cambios de escala. Entonces, cuando tú me dices que la cara se aleja o la cara se acerca, perdón, la cara se acerca o se aleja, eso se considera un cambio de escala del objeto. Es decir, desde lejos el objeto se ve más pequeño y desde cerca el objeto se ve mucho más grande. Entonces, ¿qué hace el hard cascades? Entonces, el hard cascades lo que hace es, tengo el frame, me hace esa búsqueda y luego reduzco la resolución de la imagen para hacer esa búsqueda y luego reduzco la resolución y hago esa búsqueda. Entonces, hay dos opciones, o reduzco la resolución o también agrando la ventana. Entonces, cuando yo saco la porción del frame o la porción del objeto que quiero buscar, cuando yo cambio la ventana puede que coja el objeto que esté cerca, pero cuando aumento esa ventana de detección puede que sí lo coja o no lo coja. Lo que hace es estirar esa ventana de detección o esa ventana de búsqueda. ¿Y actualmente ya se hace? Jorge, ¿hay posibilidad o es, digamos, viable, digamos, yo definir un parámetro de captura de una distancia específica cuando detecte un objeto? Es decir, tengo la cámara y estoy esperando que pase una persona y que en esa distancia como una especie de telemetría le diga captúrela ahí o tiene que ser cuando lo identifique. O sea, digamos que yo tengo un parámetro definido a tal distancia voy a detectar cierto rango de caras o rostros, pero digo, a ese rango como si fuera telemetría es donde genero la aproximación más exacta que yo diga este es el punto focal más bueno para hacer la detección. Bueno, en ese caso primero tendría que estimar la profundidad. Es decir, para eso yo creo que necesitas información de profundidad para saber qué tan cerca o qué tan lejos de ese objeto y con esa información ya umbralizas. Tú dices, a tal profundidad yo quiero detectar. Pero lo puedo parametrizar o establecer. Sí, tú puedes crear un umbral. Digamos, cuando el caso del conteo de personas nosotros teníamos un umbral de detección. Entonces decíamos, los objetos que están después de tal valor detectan y inician un track y comienzas a seguirlo con base en esas detecciones. Entonces había un problema y era que las personas de, o sea, digamos los niños de 10, 12 años ellos tenían una altura baja. Por lo tanto, ese umbral, o sea, era una detección que la cámara lo capturaba como tal pero no entraba como detección porque no pasaba el umbral. Estaba más lejos de ese umbral. Eso es de una perspectiva vertical. Exacto. Pero aquí sería horizontal. No, pero lo mismo. Tú puedes tener la cámara de profundidad y la puedo poner desde aquí y puedo estimar la profundidad de mi mano. Si el umbral está acá y yo tengo el objeto acá no me lo va a detectar. Pero si yo lo tengo acá sí me lo detecta. Yo puedo seleccionar ese umbral. Buenas. Buenas. Una pregunta. La reducción de la resolución la haces a través de convoluciones con técnicas como Maths Pulling y pues en ese caso lo que tú decías es de la mano. Si yo tengo la mano así la convolución normalmente me detectaría solamente como un solo palito acá un solo objeto a diferencia de una mano así ¿cierto? Entonces ¿qué harías ahí para diferenciar eso? Bueno para el caso de detecciones de mano o seguimiento de manos yo como detector usaría lo que se llama envolvente convexa o convex hull envolvente convexa es un algoritmo que sirve para detectar la morfología de la mano y con base en eso yo poder seguirla. Entonces eso sirvería. Para lo que tú me comentabas de qué tipo de cambio de resolución de la imagen usaría bueno OpenCV tiene distintos métodos pero el más común es el average o sea yo tomo una región de 4 pixeles y mi pixel al reducirlo va a quedar por el promedio de esos pixeles entonces se va a reducir de un tamaño considerable la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!